Esto se siente como cuando yo abrí este canal, que yo recuerdo que trataba de grabarles videos y salía el gallo cantando, el perro estaba ladrando, llegaban los vecinos, pasaba el camión de la basura, así que con todos esos sonidos de fondo. ¡Hola! Mi nombre es Rami y te doy la bienvenida a mi canal. ¡Aplausos! En el día de hoy, y como ya leyeron en el título de este video, yo sé que no es un Baby Tuesday, pero yo tengo aquí unos cuantos regalos y algunas compras que estuvimos haciendo la semana pasada en el outlet y yo quiero compartirlas con ustedes. Todavía estamos en Puerto Rico, sí, y aquí vamos a estar unos cuantos días más. La semana pasada tuvimos un día libre, así que Adrienne, Eli, Josué y yo nos fuimos para el outlet de Barceloneta porque estábamos buscando unos tenis para Adrienne. ¡Vecino! Yo siento que yo vivo aquí, o sea, literalmente yo siento que esta es mi casa y que esta gente que está aquí son mis vecinos y yo me asomo y yo saludo, tú sabes, para que haya un poquito de cordialidad. El punto es que le decía que el muchachito andaba, mira, a pie de tenis. Y como en el outlet siempre pues tienen especiales, decidimos ir hasta allá para ver qué conseguíamos y gracias a Dios conseguimos unos súper, súper, súper lindos. Bueno, unos no, o sea, Josué le compró uno y yo les compré otro para que así pues él tenga un poquito de variedad. Lo primero que les voy a mostrar son estos que le compré yo. Estos estaban en especial en $39.99. Los compramos en la talla número 8 y son estos que están aquí. De hecho yo hasta les hice un video en el Instagram de Adrienne, que si no los siguen, vayan a seguirlo. Él está como yo soy Adrienne y estuvo utilizando estos tenis que me encantan un montón porque son súper livianos. Me gustan porque tienen varios colores, así que fácilmente se pueden combinar y son como que bien fáciles de poner. Yo tengo que ser 100% honesta con ustedes. Yo no soy tan fan de los zapatos Puma porque cuando yo estaba en la universidad tuve uno, oh my God, y eran tan duros y yo la pasé tan mal que yo en mi mente era como que no, si son Puma van a ser bien dolorosos y yo no quiero que le molesten en los piecitos porque obviamente él es un bebé. Bueno, en mi corazón es un bebé, yo sé que ya le es grande, pero yo no quiero como que nada que le pueda causar ninguna molestia. Pero la verdad es que yo creo que Puma hizo como un upgrade en la calidad de sus zapatos porque estos están súper espectaculares. Me gustan porque son bastante anchos, o sea yo no quería nada que le quedara apretado ni nada que le molestara y la verdad es que están súper chulos. La idea principal era conseguirle unos zapatos que fueran blancos. Nosotros no tenemos tantos zapatos para Adrienne, él tiene como que tenis negro, tenis blanco y de vez en cuando uno que otro que sea de color. Pero lo principal es que tengan unos blancos y unos negros y eso le combinan con todo. Y los blancos eran los que realmente ya se le habían quedado. Así que conseguimos esto en la tienda Nike, bastante similares a los que él había tenido previamente, lo único que en esta ocasión son completamente blancos y tienen este velcro en esta parte de aquí. Ah, y son como un poquito más altos y la verdad es que le quedaron tan bonitos, me gustaron un montón. A pesar de que ambos son del mismo size, estos se ven como que más grandecitos, así que yo espero que estos le duren más. Estos todavía no se los he puesto, pero tan pronto lo haga, les subiré algunas fotos en su Instagram. Ahora vamos con la parte de los regalitos. Miren, su tití Sara les regaló este paquete de calzoncillos, yo saqué uno aquí para mostrarse. Miren esto, o sea, esto es una cosa bien privada, así que yo lo voy a mostrar esto rapidito porque no son las intimidades. Miren esta chispería. Son en la talla número 2, me gustan un montón. Cuando él los vio rápido me dijo Baby Shark, porque él lo identificó rápido. Y estos calzoncillos ella los compró en Me Salve. Así que si usted anda por ahí buscando calzoncillos, vaya para Me Salve. Lo otro es un producto que yo compré. Cuando llegamos a Puerto Rico, yo traía una loción. A mí me gusta ponerle loción a Adrián antes de dormir para que tú sabes, como que se duerma ahí bien hidratado y oloroso. Pero la que tenemos es bastante pequeñita. Traté de buscar una similar y no había nada, así que conseguí esta. No estaba muy segura de comprarla porque la realidad es que no tengo tanta experiencia con esta marca. Simplemente la conozco porque hace un par de años atrás yo compraba un aceite de coco de esta marca para desmaquillarme y me gustaba muchísimo. Pero nunca había probado nada que fuera para bebés. Anteriormente había comprado otras cremas y la verdad es que no me gustaban. Yo siempre utilizaba con Adrián la de Pharmacy hasta que la descontinuaron y hasta que a él se le acabó hasta la última gota. Y pues como ya no la tenemos disponible y ya no la tenemos en la casa, yo dije pues vamos a comprarle un producto nuevo. Esta me gusta mucho, me gusta el olor. Me gusta que es de lavanda. Y dice que tiene aquí Manuka Honey. Ay, yo no sé qué es Manuka Honey. Se siente bastante densa. Y el olor es súper, súper, súper agradable. Entonces, el asunto de los calzoncillos no acaba ahí. Yo también fui a Mesa al B y le compré de estos. ¡Sexy! Estos estaban en 1.49. Lo siguiente fue un regalo de parte de mi hermano. Yo no sé cómo explicarle lo feliz y contento que está mi hermano con la llegada de Adrián. O sea, cuando ellos pasan tiempo juntos, ellos se disfrutan el uno al otro y él siempre busca la manera de complacerlo y de alcahuetearlo. Y él, junto con mi cuñada, le compraron esta tapa de inodoro de Cocomelon. O sea, mire, y esto trae hasta el gancho, mamita. Para que usted enganche la tapa. Así, qué sé yo, como que la pones así y la enganchas del toilet. Miren, aquí tiene una imagen clara de cómo es ese asunto de usted colgando la tapa en el inodoro. En este proceso vamos entrando poquito a poquito. Despacito, sin presiones, sin juicio. Es como, vamos, ahí, ahí. Un día a la vez, un día a la vez. Así como todo en la vida, porque es que uno no lo hace enseñar. ¡Miren esta preciosura! Este bultito se lo regalaron a Adrián. Es la función de matrimonio, el lockdown. Creo que esta fue la función de manatí. Me encanta porque es el peluche de JJ. Súper suavecito y en la parte de atrás tiene un zipper. Y ahí él puede echar su juguetito, cualquier cosita que él quiera llevar, algún snack. En la parte de atrás es ajustable. De hecho, yo más o menos ahí se lo estaba ajustando para que le quede bien y no se le caiga. Así que muchas gracias a la persona que les regaló esto, a Adrián. Y gracias también por apoyarnos en la función. Y por último, quiero compartir con ustedes este abrigo que me encantó. Ojalá que viniera en tamaño de adulto. Este se lo regaló una buena amiga mía que se llama Soriel. Miren qué bello. Es en la talla 2T. Me encanta porque tiene hoodie. Pero si se fija, es como una tela distinta al jacket en la parte de abajo. Tiene bolsillos por la parte del frente. Y me gusta, o sea, tú te imaginas este flow. O sea, este jacket tan espectacular. Con estos tenis blancos. No, 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 no. Usted no está lista para eso y yo tampoco. Así que cuando ese día llegue y yo pueda armarle ese outfit a Adrián, obviamente también lo voy a compartir con ustedes. Muchísimas gracias por ver este video. Gracias a la gente que está suscrita a este canal. Y si usted todavía no se ha suscrito, suscríbase. Es gratis. No le cobran nada de nada de nada. Que papá Dios me los cuide. Y nos vemos en un siguiente video. Bye.